¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! Bueno, los que ya sabéis un poco, sabéis que el hombro derecho, de un hombro cabeza a hombro invertido, bueno, incluso de un hombro cabeza a hombro normal, suele ser un pullback a una línea de tendencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí cumpliría bastante bien, bastante bien, de una forma bastante curiosa y, oye, pues bueno, vemos cómo además a medida que ha ido subiendo, ¿ves? Ha ido bajando el volumen, vuelve a cumplir otra premisa, pues bueno, pues vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo baila esto por otro lado. Bueno, tenemos el SP500 que está bajando un 0,21, no es demasiado, pero bueno, para ser un índice sigue siendo mucho, hay bastante volatilidad. La volatilidad va a seguir en los mercados, ¿vale? Mientras esté la guerra abierta, la volatilidad va a seguir y la tendencia se va a terminar de generar una vez que termine el conflicto. Porque no os olvidéis que la crisis sigue abierta, ya empieza a subir tipos de interés, bla, 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 una serie de cosas que, cuidado, el oro, el oro, fijaros cómo está, hoy está bajando un poquito, medio puntito, a los 1933, pero bueno, tampoco es nada preocupante, ni mucho menos, y lo que queríamos era que bajase más, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si no baja más, pues no podremos hacer lo que queríamos hacer. Por otra parte, la jornada fue bastante buena, ¿vale? Entonces, bueno, a ver qué tal, con qué ánimo se despierta hoy. Tenemos de momento al IBEX 35, un 0,14, y tenemos por ahí al DAX, que estaba también negativo, un 0,58. Además, bueno, pues de seguido, va de seguido, caemos, caemos, caemos y no hacemos más que... Pero bueno, después de este rebote, bienvenido sea un reposo. Lo malo que pasa es que hoy es viernes. ¿Por qué están los mercados tan apáticos y así? Pues porque hoy vencen un montón de opciones y futuros. Hay que estar atentos. Es de esos días, ¿vale? Lo que yo digo, ver desde fuera cómo reacciona y estar atentos a la contrarreacción. Me explico. El otro día vimos cómo, vamos a vernos en cuatro horas, vimos cómo cuando habló, el Powell o Powell Ranger, ¿vale? Pues vimos que caímos, ¿vale? Pues hoy, cuando venzan los futuros, a ver qué hace para hacer todo lo contrario después. Entonces, eso es lo que yo digo, estar atentos a esa contra que podemos hacer, como hicimos aquí el otro día. De momento, Bitcoin está por la línea de tendencia resbalando ahí, a ver, buscando un sitio de parada. Parece, parece por esta mecha, ¿vale? Que su parada va a ser su parada natural, la zona de soporte junto con las medias, ¿vale? Que hacen de soporte dinámico. Y bueno, pues a partir de ahí, ver. Vamos a ver cómo se desarrolla el fin de semana, porque claro, ya es viernes. Ya empiezan a tocarnos las narices y a dejarnos aquí huérfanos otra vez. Y esa es la patata, esa es la parte mala de la subida. Bueno, vamos a ir a ese máximo, que es una realidad. Bueno, pues podríamos irnos, tenemos por encima de 50, tenemos las dos medias. Bueno, pues no está mal, no está mal. No nos dejan demasiado mal, dependiendo de cómo nos portemos. Y sobre todo las noticias, es súper importante el tema de noticias. Ya vemos que también tenemos toque, toque y toque en el RSI. Estamos tonteando por fuera, a ver si conseguimos seguir creciendo un poquito, un poquitito. A ver si hoy hacen latigazo hacia arriba y eso sería bastante bueno antes del cierre de los futuros del CME. Bien, por la parte de Ethereum, pues está haciendo lo propio. Una vela un poquito mejor que la de Bitcoin, a mí me gusta más, ¿vale? Y bueno, ya cerró una vela mejor, ya ha pegado a la línea de tendencia. Hoy está haciendo un martillo, a ver si la rompe y de alguna forma, pues bueno, pues nos va adelantando movimientos que puede hacer posteriormente Bitcoin. Ya sabéis que cuando vienen este tipo de movimientos, Ethereum siempre, siempre suele adelantar. Y nos marca una pauta, un camino. Por la parte de la dominancia, seguimos cayendo. Si pierde este mínimo, ¿vale? Se nos vendrá a la línea de tendencia. Que lo que buscamos es eso, que lo pierda, que se venga y lo pierda por fuera y baje. Y empiezan a subir las altcoins y todas estas cosas, ¿vale? Y seamos muy, muy felices. Pero bueno, de momento paciencia sigue dentro de ese esquema en el que se mantiene horizontal en esta zona. Y ya sabéis qué pasa cuando estás tocando una zona, pum, pum, pum. Al final se rompe esa zona y caes. Porque además los máximos son descendentes. Si van descendiendo... Descendentes, descendentes, descendentes... Bueno, eso es por eso, que cada vez son más pequeñitos, descienden. Bueno, los mínimos también han sido ascendentes. De momento. Vamos a ver qué pasa con el siguiente. Entonces se está generando una presión. Igual que se está generando una presión en Bitcoin, si lo vemos mejor en diario. Bueno, en cuatro horas lo vemos. Vemos cómo vamos los máximos decrecientes y los mínimos son crecientes. Entonces vamos generando una presión. Llegará un momento en que tiene que explotar, pum, o bien hacia arriba, pum, o bien hacia abajo. Yo qué deseo que explote hacia arriba. O sea, lo tengo muy claro. Creo que eso es algo que creemos todos. Pero la realidad de este tipo de esquemas es que si cuando tú caes, tienes una zona, puedes seguir cayendo. ¿Vale? Si no se ha consolidado correctamente. En principio el tiempo de consolidación es bueno. Si lo comparamos con el movimiento anterior, que fue este, está bien. Pero ¿qué nos falta? Nos falta una pequeña caída que sea más consolidada. No que sea tan volátil. ¿Vale? Necesitamos algo así. En vez de haber subido aquí, pues ahora que caiga. ¿Vale? Durante a más o a unas cuantas velas. ¿Vale? Pa, 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 pa. Y luego ya puede romper. Necesitamos eso. De verdad que parece que es una tontería, pero no lo es. ¿Qué no lo hace? Pues lo pagaremos después. Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, muchas veces dices, lo pagamos después. Vale, vale, no pasa nada. Pero si yo tengo el dinero en la mano ya, pues que luego te pilla contra la corriente. No penséis que no. Bueno, en fin, vamos a seguir. El total market cap está confirmando por fuera. Eso es muy importante. Fuera de la línea de tendencia. Ahí lo vemos. Apoyado en la zona de soporte. Pero debemos de intentar mantener la media de 50. Si volvemos a perder la media de 50, nos podemos volver a ir abajo. Vale, que vamos a ver. Está EMA 20. Estos cruces que ya están empezando. Aquí tenemos una bola de dragón verdecilla. A ver si es capaz de seguir ascendiendo. Muy bien. De momento muy bien el comportamiento. Y bueno, pues poquito a poquito. Va a poquitos. Igual, tenemos este triángulo. Vale. Máximos descendentes. Mínimos ascendentes. Vale. Entonces, bueno, ahí hay una compresión que tiene que reventar hacia algún lado. Ojalá sea hacia arriba. Esos son nuestros deseos. Pero tenemos que vigilar la parte inferior. Vale. Vigilar siempre la retaguardia. El oro. Bueno, pues vamos a ver cómo termina. A mí las sesiones de viernes es como... Más como terminan que como están al inicio del día. De todas formas, ya tuve la primera caída. Tiene que hacer su rebote. A ver, freno. Ahora me encuentro con una media que no es bonita. Tengo que hacer... Es dura. Y bueno, pues poco a poco intentaré hacer otro escalón para luego seguir subiendo con el tiempo. Paciencia. El resto de los activos, pues ¿cómo los tenemos? Alibaba, que sigue ahí con su intento de rebote haciendo una banderita. AMD, pues medio puntito. Amazon plano. Y el resto están todos bastante planos. Bueno, creéis que ir ahí un poquitito. Moderna, un 1.30. Bien. PayPal. Tesla. Está planito. Quitando Tesla, Dolce y Tesla, Bitcoin. Pero me imagino que no lo estáis tradeando. Y Zoom. Está plano. Después de unas subidas que ha tenido estos días. Bastante buenas. Bueno, ahora está reposando un poquito. Es viernes. Hay que tomar un poquito de descanso. Por la parte de las altcoins. Aquí tenemos Bet, que la veíamos ayer. Vamos a ver cómo está la parte positiva. Estamos en la parte negativa. Bueno, pues GMT. Bajando prácticamente un 20%. Algo totalmente normal después de las sacudidas que ha estado metiendo estos días. Que bueno, que no es ni idea normal lo que está haciendo. Pero bueno. Library Gates. También está descargando un poquito de tensión. Un 10%. Cake. Después de subir ayer. Pues igual. Es normal que haya una banderita. A ver si cierra por encima de esta línea. Sería bastante bueno. Y recupera un poquito. Que recupere por encima de este mínimo. Sería bastante bueno. Un 50% o más de mecha. Bueno. Víctor Mía. Ahí está. Cava. Chilis. 4,84. Abrazando esta vela. No es bonito eso. Pero bueno. Estamos a principio del día. Vamos a tener un poquito de paciencia. Luna. Luna. To the moon. Pues eso está. Fijaros. Es parte inferior del canal. Lo está rompiendo. Vamos a ver si lo rompe finalmente. No lo rompe. Y cómo cierra. ¿Vale? Esto es importante. ¿Qué más tenemos por aquí? Y bueno. Sand. Sand. Que anunció ayer una buena alianza. Por ahí. Tocando la zona de resistencia. Bueno. Ahora recortando. Pero claro. Después de esta subida. Pues es normal. Vamos a ver cómo termina el día. Es lo interesante el sábado. Recordad que los sábados suelen ser días de altcoins. Así que. No. Tampoco rindáis de una forma tan sencilla. Y dar batalla. ¿Vale? Aquí. Básicamente. Tense un token. Igual. Haciendo una buena subidinha. Pues es posible que nos vengamos a este vértice. ¿Vale? Y cero esta zona. Con este vértice. Aquí. ¡Pum! 0,76 y medio. 0,77 más o menos. Puede ser que tenga una zona de reposo ahí. Vamos a la parte de las positivos. OGN. Igual. Otro pepinazo que ha metido. Después de estos tres días que tuvo un reposo. ¡Plam! ¿Vale? Entonces. Esas que han parado. Que han tenido un reposo. Y fijaros cómo se ha pegado a la línea de tendencia. Clavadito. ¿Vale? Se pegó a la línea de tendencia. Reposó. Y ¡Pum! Y ahora se la está zampando con patatas. Pero bueno. Lo mismo de siempre. ¿Vale? Esto es cómo termina. No cómo acaba. Se la ha perdido. ¿Cómo acaba? No cómo empieza. Entonces. La ha roto. Vamos a ver cómo termina el día. Que intentar terminar siempre por encima de esta línea roja. De los 0,47. Y bueno. Por encima de 0,50. Sería lo ideal. ¿Que termina más arriba? Bien. Pero cuidado. Que está muy desgastado. ¿Vale? El RSI. Y luego vienen las 6 madres mías. También tenemos a DOM. Recuperando un 14%. Muy bien. Lo que decíamos. ¿Vale? Una falsa salida. Y venga. A ver si recupera. A ver que sigue así. Bastante, bastante bien. Le quedan 6 solitas para esta vela. Como está en OKEX. Pues bueno. Es diferente el horario. Por eso lo tenemos así distinto. Waves. Waves también pegando otro latigazo. Por encima de la línea de tendencia ya. Intentando confirmar. Vamos a ver qué tal cierra el día. 3 cuartas de lo mismo. ¿Vale? Vimos cómo tuvimos esta salida. Cerramos a más justito. Es que fue clavadito en la línea de tendencia. La siguiente intentó tirarla. Pero cerró por encima. Y hoy está diciendo. Venga. Vamos a ver si conquistamos ya esa línea de tendencia. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos a 1inch. También. 4,99. HNT. 5,5. Velas. 5,13%. Muy bien. Para no hacer demasiado daño. Es decir. Ya sabemos el camino. O yo creo. El camino que va a llevar. Que se llevará a la parte de esta línea de tendencia. Cuanto más horizontal. Y si va subiendo. Horizontaliza. Y va. Bueno. Menos daño hará. A quien esté dentro de velas. Yo personalmente vuelvo a decir lo mismo. Cuando llegue a esta zona. Será cuando quizás decida entrar. Mientras tanto. Niet. Niet. No. Kusama. Celo. Bien. Bien por celo. Ahí sigue. Haciendo de las suyas. Ayer hizo un pedazo de mechón. Y hoy sigue. Seguramente. La mecha nos haya indicado el camino. Si cierra la mecha. Aunque solamente cerrarse hasta esa mecha anterior. Es un 25%. Y si cierra la mecha. Estamos hablando de un 32, 33%. Bastante bien. Los cortos de Bitcoin. Respetando la zona de línea de tendencia. ¿Vale? Está haciendo día verde. Atentos. ¿Vale? Atentos. Porque bueno. Esto puede hacer aquí un poquito. Igual que hicieron este movimiento. Tontar un poquito aquí. Y paf. Y de repente otra vez arriba. Normalmente suele hacer esto. Este movimiento. Es muy típico. ¿Vale? O subida en tres tramos. Cuidado. Monero 240. Y bueno. Ahí tenemos Planets. Umbrella. Link. En positivo. Bueno. Vamos. Vamos sumando. Así que bueno. Paciencia. Poco a poco. Hoy es un día raro. Es un día raro. Por aquello de lo que digo. ¿Vale? El vencimiento de futuros. Vaya. Me aparece aquí ahora esto. Vencimiento de futuros. Y de opciones. ¿Vale? Entonces bueno. Estaros muy atentos. Toda esta estructura. ¿Vale? Parece que busca un cambio de tendencia. ¿Vale? Sobre todo porque estamos hablando de mínimos al alza. Y de una estructura general. ¿Vale? Inferior al alza. Entonces eso es bastante. Bastante bueno. ¿Vale? ¿Se cumple siempre así? No. No. Pero vuelvo a repetir. Esta colita. Es la que nos falta. Nos falta la cual. La trompa de elefante. El elefante ya lo tenemos construido. Ahora nos falta la trompita. Bueno. A ver qué tal. A ver qué tal. Además no sería. No sería tampoco tan sangrante. Porque sería venirnos a la línea de tendencia que tenemos aquí de mínimos. ¿Vale? Y tocar para luego rebotar. Pero bueno. Vamos a ir viéndolo. Ojalá rompa hacia arriba. Y bueno. Pues ya terminemos con. O por lo menos. Nos dé una oportunidad. ¿Vale? De ver si es capaz de llegar a la zona de 50. Que es la. A mí me parece la zona curiosa. Es una zona importante. Y recordar que en la zona de 40 y tantos tenemos esa media semanal de 50. Que oye. Una vez que la. Si la superamos. Igual que hicimos en este otro ciclo. En esta otra subida. Hostis. Podemos meter un pepinazo a las 70-71. Lo vimos en el vídeo de anoche. Así que. Si no lo habéis visto. Pegadle un ojo. En fin. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Gracias por ver el video.